Bueno, señores, todos los informes y todas las evaluaciones que se hacen a la educación dominicana en sentido general dan fracaso. Entonces, dentro del sistema educativo del país, los avances son tímidos. Son muy pocos los centros de enseñanza que han logrado avances significativos. Pese al interés y el esfuerzo y al incremento de los recursos, la cosa va para atrás. Cada vez que hacen una evaluación de alguna de las pruebas que hacen, para ver cómo está el avance de la educación, nos encontramos con que el país va de mal en peor. O sea, que 10 años después de que se comenzó a medir la calidad de la lectoescritura, se pudo ver que 10 años después hemos bajado en cuanto a lectura se refiere, en cuanto a educación. Entonces, eso es grave. Y hoy le preguntaron los periodistas a la ex ministra de Educación, Ligia Amada Melo, sobre el deterioro de la educación dominicana y sobre las gestiones que hemos tenido después que se está detinando el 4% para la educación, que se suponía que con el 4% para la educación la cosa iba a mejorar. Pero no es así. Vamos a ver lo que dijo Ligia sobre este asunto de la educación dominicana. Bueno, como sabemos todos, desgraciadamente, el presupuesto no se ha usado en la forma correcta. O sea, no se planificó adecuadamente, dándole prioridad a, vamos a decir, a los aspectos de la educación que son más urgentes. Obviamente, si bien es cierto que se construyeron aulas que se necesitaban, indudablemente, todo indica que tampoco se planificó bien, porque entonces, fíjate cómo esta gestión encontró 718 escuelas sin terminar y algunas sin solar, eso es una cosa que a uno le da pena. Y además, muchas escuelas que fueron construidas y que ya estén deterioradas, no hubo mantenimiento. Pero, por supuesto, la gestión que acaba de salir se cometieron muchos errores. O sea, el presupuesto, fíjate, anoche estaba yo leyendo la cantidad de dinero que se fueron disponiendo, por ejemplo, a los libros de texto, a los cuadernillos, a los programas de televisión. Es una cosa escandalosa. Pero lo más grande, lo que se invirtió en butacas, que butacas que no fueron entregadas. Entonces, todas esas irregularidades demuestran que, indudablemente, no se está manejando, el presupuesto del 4% no se está manejando, no se manejó adecuadamente. Eso es urgente y tengo esperanza de que esta gestión puede corregirlo. Pienso que toda esa irregularidad es fuerte. Son muchos los retos. Son muchos, vamos a decir, las lagunas que hay que rellenar para poder iniciar entonces un proceso verdaderamente de educación. Eso... Estamos en una situación difícil, ¿eh? En una situación muy difícil porque, no solamente por la pandemia. Por la pandemia se perdieron dos años, ¿eh? Pero aparte de la pandemia, que se perdieron dos años, todas estas irregularidades conllevan entonces un desfase en la educación. Con el agravante, como ya hemos visto, que nuestros niños no aprenden a leer. Y si no aprenden a leer, porque o no lo han enseñado a enseñar a leer y tampoco hay supervisión. O sea, no hay rendición de cuenta. Entonces, yo no entiendo. Si se hace una evaluación de desempeño, como se ha hecho, se ha hecho evaluación de desempeño, ¿cómo es que muchos profesores quedan de que es bueno y excelente cuando no están alfabetizando a los niños? Entonces, hay un... Mira, son una cantidad de problemas que habría que analizar. Eso se lleva días analizarlos. ¿Alguna sugerencia a las actuales autoridades? Sí, indudablemente. Bueno, por supuesto, no le queda más remedio que al nuevo ministro tratar de todas estas emergencias. Lo primero que tiene es que trabajar con las emergencias, porque al inicio de un año escolar no puedo. Pero al mismo tiempo, él tiene que empezar. Y gracias a Dios, él lo está por lo menos enfocando en la parte de la lectura, que es la más urgente. Hay que trabajar con los niños del primero y segundo curso, con los profesores que enseñen verdaderamente, que alfabeticen verdaderamente. Porque todo el mundo sabe que del aprendizaje de la lectura es que van a depender los demás aprendizajes. Pero eso es un comienzo. Eso es solamente un comienzo. Tiene que haber más fortaleza en la formación de profesores. Tiene que haber más supervisión, indudablemente. Más acompañamiento de los profesores en las escuelas. Cientos de técnicos en los distritos escolares y en las regionales. ¿Qué hacen? Van a las escuelas, sentados en una oficina burocráticamente, haciendo qué. Tienen que ir a las escuelas, acompañar a sus profesores. O sea que yo creo que la gestión rellenar, o sea, subsanar los problemas de emergencia e inmediatamente empezar con pasos firmes para cambios sustanciales. A ver hasta dónde podemos llegar. Gracias. Bueno, ahí escucharon a la ex ministra. Ya vimos como la ex ministra de Educación, Ligia Amada Melo, pues enfoca a Dios mío la gestión de Fulcar Ayayay. Le dijo de todo a Fulcar Ligia Amada Melo, que fue un desastre. ¿Qué es lo que dice que no hay qué? Bueno, según el desastre sí. Vámonos, señores. Con lo que sigue a continuación, no se muevan, porque ya regresamos con la sección que la gente espera. Ya regresamos. Vámonos, señores.